El CIRCUITO PROFESIONAL El CIRCUITO PROFESIONAL El CIRCUITO PROFESIONAL El CIRCUITO PROFESIONAL Se estrenaba en esta prueba Y ha habido emoción hasta el último día El CIRCUITO PROFESIONAL 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Sphips! ¡Gracias! ¡Gracias! League-Cop ¡It's good! ¡We have some super good condiciones here! I didn't make a new podium since 2 years so I'm back again, so, it's cool Me gané la primera eliminación hoy, pero la segunda eliminación fue demasiado rápida en mi primera silla, así que me falle desqualificado. Pero he tenido un punto suficiente para mantener la rueda, así que estoy muy contento.